Oración del Padre, por General Douglas MacArthur. Dame un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Allí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo eso, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor. De modo que no siempre se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza. La imparcialidad de la verdadera sabiduría. La mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar. ¡No he vivido en vano!